DJ Kuk Al viento suba tu cabello Uh, 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 uh Me montan esos ojos bellos Uh, 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 uh Me gusta tu olor, de tu piel calor Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita, es el labial rosita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar, hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que volcar, algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve falo menor No hay gravedad que no te elevar Me pones mal Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Todo de ti Todo de ti Todo de ti Es que me gusta todo de ti Contigo quiero despertar, hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar, algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal a mí Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Todo eso completo, de ese culo me volvió un teco, ey Micro, Goshi, Lola, Oxi Besando al sol y a viejo Glossy Ya yo le di en to' la plossy Shampoo de toco, Chanel, su ballet Me vuelve loco desde el casco hasta los pedales Conmigo quiero despertar, pásalo después de fumar Ya no tengo na' que buscar algo afuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar, me pones mal a mí Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti